Seguí con mucho más de alma y estilo, por eso quedate del otro lado y mirá la siguiente nota que tenemos para vos. Y ahora sí le presentamos a la segunda generación de Abanco. Estamos aquí con Martín y con Diego Rosquec, ingeniero industrial y arquitecto. Ellos también están en este proceso de construcción del Country de Point. Martín, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Vos? Todo bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada preguntarte, hablábamos un poco del diseño, pero también me interesaría conocer el espíritu de este Country. Perfecto. Como dijo mi papá recién, nuestro lema en la empresa es construir estilo de vida. Por eso en este Country vamos a generar esa energía especial y la vamos a generar con los amenities, como sea el parque lineal de 1500 metros, en el cual tiene una caminería para ir, otra para volver, para que haga ejercicio en el medio, tome agua, que es lo que se genera naturalmente en otro espacio. Perfecto. Como sea el aperón, lo vamos a generar dentro del mismo Country. También contamos con un gimnasio perfectamente equipado, así la gente cuando tiene poco tiempo, tiene que ir a trabajar a lo que sea, tienes tiempo para entrenar acá, hacer tu entrenamiento donde sale el trabajo y de ahí salir tranquilo. Que eso lo vamos a resolver, si tienes que ir a trabajar y tener hijos chiquitos, va a tener la suerte de contar con, es un boom afuera que se llama Kindergarten, en el cual vos antes que salgas a trabajar, puedes dejar a tu chiquito con una señorita que los cuiden, y vos salís a trabajar y volvés y sabés que tu hijo va a estar tranquilo, contando con gente profesional que los va a estar ayudando. De las cosas que más me gustan a mí también, es un quincho, un full con parrilla y unas canchitas de fútbol y de tenis, en el cual de esta manera vamos a generar esa energía especial en The Point, construyendo el estilo de vida que tanto nos gusta. Y no nos olvidemos de una super pileta de natación también. Por supuesto, contamos con una pileta de natación de 25 metros, en el cual dos andaribele para poder entrenar, de las cosas más lindas, yo hago natación, entonces estoy al frente de esa hora. Diego, estábamos hablando recién de las etapas, nos encontramos en la etapa número dos, ¿con cuántas etapas consta este proyecto y cuál es el proceso de trabajo que se realiza en cada uno? Bueno, mira, te cuento, The Point tiene en total 43 hectáreas, la primera etapa que ya la estamos terminando ahora este año, si Dios quiere, son 30, y estamos empezando la segunda etapa que son 3 hectáreas más. The Point cuenta con toda la infra, con agua, con cloaca, con instalaciones subterráneas, que eso en porcentaje ya estamos en un 100%, y la obra de gas, que la empezamos ahora, en este mes, que el tiempo nos va a acompañar si Dios quiere, y más o menos en 3 meses la estaríamos terminando. Entonces, a mitad del año capaz que ya tenemos toda la infra del country hecha. La verdad que eso está muy bueno. Y aparte, The Point cuenta con un estudio hidráulico muy importante, que para nosotros fue como una base de proyectos, ¿sí? Cuando empezamos a tirar la primera idea de The Point, y se incorporó la parte hidráulica, nos llevó a modificar un poco el proyecto. Por eso es que también las calles tienen ese movimiento, ¿sí? Que no es común, pero va todo de la mano con el proyecto hidráulico. Tiene mucha obra que no se la ve, que va por abajo, ¿sí? Con descargas, de las cuales es pura y exclusivamente para también cuidar las viviendas y las casas que se hagan los clientes aquí en The Point, para evitar las corridas de agua, para evitar inundaciones. Así que, bueno, esas son todas las partes de obra de infra. Y con respecto a las calles, ya estamos también en un 100% con las calles principales, hormigonadas. Las otras calles las estamos terminando de compactar para ya arrancar el inicio de obra, que ya lo iniciamos hace un mes. Así que ya se ven algunas casas construyendo, que eso, la verdad, que nos emociona. Porque, bueno, es un proyecto que empezó hace sus tres años ya y, bueno, y ahora va tirando su fruto. Y los clientes, cuando vienen a visitar, quedan muy contentos. Bien. Hablábamos un poco del diseño de las casas, del diseño del country. Y también lo importante y novedoso es que también tiene mucha impronta, por decirlo así, americana. Ustedes también se han inspirado en otros tipos de countries. Así es, tuvimos la suerte de salir al exterior y salíamos a recorrer y vimos más de 20, 25 countries. Realmente dedicamos semanas y de ahí aprendimos mucho y le dimos ese toque especial que tiene The Point. Uno de los toques que me está gustando mucho acá, el toque de las palmeras que estamos viendo. Esas palmeras, traídas de Formosa, llegaron nuevitas, se están amoldando, por eso están agarradas, entonces hasta que empiezan a tirar raíces y se agarren. Y también estamos con la jardinería, lo que es la rotonda, con rosa y palmera de diferentes tipos y variedades. Los invitamos a nuestra oficina en Salta 565, los días sábado y los días miércoles. Estamos acá atendiendo en el country. Pueden venir, pueden acercarse, pueden preguntar o por cualquier red social. La verdad es que estamos mostrando avances constantemente y ahí pueden sacar información por cualquier cosa que necesiten. Diego, y no nos podemos perder este super evento que se viene junto a Tuluka y The Point. Así es, bueno, un poco el lema de Abanco es construirmos un estilo de vida. Así que de la mano de eso nos relacionamos con el deporte, con el verde, con la montaña. Vimos este evento en otros lados y lo adaptamos a The Point. Así que el 18 de mayo lo invitamos a todos los que les guste el CrossFit y a los que no les guste ver el evento en sí. Vamos a hacer acá en The Point un evento con Tuluka, que es un gimnasio de CrossFit muy, muy grande acá en Tucumán. Así que, bueno, se va a desarrollar en todo el acceso, con food track, con DJ, con música, con licuado, con carpas para que los atletas entren en calor. Así que va a ser una jornada hermosa, todo un sábado, del 18 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con 400, 500 personas creemos que todo The Point tiemble. Así que, bueno, estamos apotándole fuerte al deporte relacionado de The Point y de Abanco. Así que todos están más que invitados. Así es, los invitamos a todos. Muchísimas gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.